Con una gota de tu sangre, con una gota nada más Seré sanado de cualquier enfermedad Bendita sangre, que derramaste por mí Para darme vida nueva, para hacerme muy feliz Con una gota de tu sangre, con una gota bastará Para ser restaurado de toda enfermedad Con una gota de tu sangre, con una gota bastará Para ser restaurado de toda enfermedad Con una gota de tu sangre, con una simple gota Con una gota de tu sangre, con una gota de tu sangre Y de todos mis temores, limpiado seré Preciosa sangre, que me vino a redimir Que ha venido a rescatarme, para darme un existir Con una gota de tu sangre, con una gota bastará Con una gota de tu sangre, con una gota bastará Para ser restaurado de cualquier enfermedad Con una gota de tu sangre, con una gota de tu sangre Con una gota de tu sangre, con una gota bastará Para ser restaurado de toda enfermedad.